Música Sean bienvenidos a un nuevo video de South Latinoamérica y continuando con los videos tutoriales de la estación total N3 vamos a realizar la apertura de un trabajo para luego realizar el estacionamiento por dos métodos el primer método será por coordenada conocida de la estación y una segunda y el segundo método será por dos puntos conocidos en tu base o la estación como la vista atrás de la volcación para ello lo primero que vamos a realizar es ir al estacionar voy a hacer un nuevo trabajo en donde voy a colocarle por ejemplo voy a colocarle dos o tres vamos a realizar un para 2 y 2 le doy ok ya creo el archivo el me dice que tengo varias opciones para revisar el estacionamiento entonces vamos a ir al primer menú que es mucho conocido, voy a ingresar un nuevo punto nuevo y le digo bueno este es mi punto, se voy a cambiar a letras en la parte superior lo veo y este va a ser mi punto estación y le voy a colocar coordenadas y 2, y 2, y 2, y ya esas serían las coordenadas de mi estación, obviamente serían coordenadas arbitrarias o si conocemos ya las coordenadas a priori que hayan sido calculadas por una red de control topográfico podemos colocar el código y podemos medir la altura instrumental para que ella obtenga directamente su altura instrumental que en este caso es 1.358 lo que voy a hacer rápidamente es sacar la plomada láser en el punto 7 voy a colocar un elemento en la parte inferior pared la estación haga la medición de la altura básicamente ahí esta 1.469 digo ok voy para atrás y nuevamente la medición de la altura 1.469 con 4.70 le digo próximo y él me dice la estación me pregunta si quiero seleccionar website por coordenada o por ángulo voy a realizarlo por ángulo sería el número 2 y él me dice bueno cómo se llama ese punto le voy a colocar backside no le voy a colocar un código en la siguiente voy a colocar en 0 quiero pulsar a que sea 0 y la altura de prisma como voy a estar trabajando sin prisma voy a dejarlo en 0 una vez haya avisado correctamente el punto le digo a próximo y le digo que vamos a orientar a ese ácido le decimos orientar y le decimos ok en este momento nosotros ya hemos estacionado la estación total valga la redundancia utilizando una coordenada que ingresamos en la estación y dando una simul de 0 grados hacia el punto del backside yo lo que puedo hacer es ir al menú de levantar por ejemplo levantar verdad en ese mismo trabajo que estamos utilizando voy a levantar y voy a decirle medir y él me indica si quiero guardar el punto entonces yo le digo voy a guardarlo como el backside 1 voy a cambiarlo acá por número backside 1 y la altura del prisma 0 le digo en este momento nosotros ya registramos la coordenada del punto de orientación o el backside con lo cual ya podemos prosiguiendo a lo que sería el levantamiento de los ojos y y y y y y y y